Muy bien, enseguida volvemos. ¡Vonga! ¡Va! 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 ¡Tunga! Siempre fue así. Están los que lo ven y están los que no. Ford Focus. Desafía tus límites. ¡Tunga! ¡Ya! Otra vez. ¡Felicidora! ¡Qué boba! Nosotros tenemos que ir, te vamos a ayudar a cumplir una promesa. No, yo me voy a rapar después de la Copa Medina. ¿Por qué? No, no hay chance. No! ¿Qué querés que le digas? Y atrás te quedó un hueco Mar de Fox Ahora de lunes a viernes Diez minutos antes de la medianoche En Texas Sports Estamos viendo Carburando Llegó a Buenos Aires el éxito teatral del verano La era del pingüino Jorge Ginzburg, Miguel Ángel Cheruti Luciana Salazar En un show más grande que el glaciar Perito Moreno La era del pingüino De jueves a domingo Teatro Metropolitán 1 Corrientes 1343 Descuento a estudiantes y jubilados La era del pingüino Llegó Entradas desde 20 pesos Venta telefónica Entrada Plus 4.01010 Serías del TC Diferenciate Personaliza tus ringtones Habla con los sentidos Habla con CTI ¿Cómo apareciste en el arco? Primero por mi viejo Que fue Arquero Huracán Yo tenía 15 años Y ya estaba en la primera Y a los 17 Bilardo me hace debutar En la selección mayor Y cuando Bilardo me dice Bueno, que iba a debutar Me llevé los dos pares Con la mano derecha Y Bilardo se enteraba A donde Le agarré y juegue con los guantes de Neri Neri Pesame los guantes Que traje los dos Del mismo mar Muchos años de selección Sí, 14 Con milagros 14 años Así que dé No, no Carlos Carlos un fenómeno Estilo Car De lunes a viernes A las 18.30 En Tice Sports Son años Los juegos Ya se viven en la calle En agosto Vivilos En Tice Sports Estamos viendo Carburando Después de llenar Dos lunas por completo El Chaqueño vuelve A la orillita del río 30 de julio Estadio Luna Park Comprá tu entrada Llamando al 4000 1010 O en el estadio Chaqueño Para vecino 30 de julio Estadio Luna Park Es otra producción Phoenix Entertainment Group La noche que más te emocionó La que te hizo cantar hasta morir Y que querías volver a vivir Diego Torres En TV Unplugged 16 y 17 de julio En el Luna Comprá tu entrada Con tarjeta Mastercard Llamando al 4000 1010 O en el estadio Diego y vos En el Luna 16 y 17 de julio Es otra producción Phoenix Entertainment Group Chilabé ¡Chilabé! Vas a revivir lo mejor de un tiempo pasado Que va a quedar siempre presente Lo mejor fútbol De lunes a viernes a las 17.30 En Tays Sports Son años Pisa presenta Chicos, en junio llega a Luna Park el más grande No se olviden Este 9 de julio El gran debut De Piñón Fijo en Luna Park Si chicos, en estas vacaciones Piñón Fijo te espera con un show increíble con nuevas canciones Y con toda la diversión que estabas esperando Podés adquirir tus entradas con un 15% de descuento exclusivamente con Pisa Llamando al 401010 Y también con Pisa Electron en el teatro No te lo podés perder Argentina Brasil Perú Uruguay Colombia Bolivia Chile Paraguay México Ecuador Venezuela Costa Rica Están las selecciones Está el campeonato Copa América Perú 2004 En julio Está en Tays Sports A continuación Tays en Noticias Teatro Están las en TIDO Aquí Gracias por ver el video.